Hoy vamos a preparar un royal ice o glasa real, van a ser para decorar todas nuestras galletas vamos a hacer una glasa un poquito más compacta para hacer el perfilado de nuestras galletas y luego vamos a hacer otra glasa un poquito más fluida para hacer el relleno es muy muy fácil esta vez la he hecho para navidad pero la podemos hacer para cualquier evento viene en forma de corazón para los enamorados o para un cumpleaños dependiendo el tipo de galletas que hagamos se puede hacer de mil maneras bueno pues no me demoro más y empezamos con nuestra receta utilizaremos 450 gramos de azúcar glass dos claras de huevo o 70 gramos de clara de huevo a temperatura ambiente media cucharadita de zumo de limón y colorante alimenticio en este caso de gel comenzaremos poniendo el batidor echamos las dos claras de huevo cerramos y vamos a programar a una velocidad 7 y no le vamos a poner tiempo tienen que espumar un poquito aproximadamente ha estado un minuto más o menos un minuto mirar tiene que quedar así con un poquito de espuma todavía no está totalmente montado así tiene que quedar echamos las gotitas de limón y mientras seguimos batiendo vamos a ir echando el azúcar glass y lo vamos a ir echando por el bocal y lo vamos a ir echando a cucharadas así estaremos hasta que se termine el azúcar glass estará lista aproximadamente en unos 6-7 minutos mientras que vamos echando el azúcar vamos a bajarlo porque está muy alto a las 7 a la velocidad 5 y seguimos echando nuestro azúcar glass una vez que hayamos terminado nuestro azúcar glass lo dejaremos igual un par de minutos para que se termine de montar bien sabremos que estará hecho cuando cojamos una cuchara haga un piquito y no se nos caiga si vemos que se nos cae puede ser que necesite un poquito más de azúcar glass o bien hemos echado un poquito más de clara y necesite azúcar glass así que bueno tiene que quedar así ¿vale? ¿Veis? está completamente perfecto este azúcar glass lo vamos a utilizar para hacer los perfiles luego le vamos a aligerar un poquito ya lo veréis con un poquito de agua para que hagamos luego el relleno de nuestras galletas muy importante hasta que lo vayamos a utilizar que con un film transparente lo tapemos porque si no se nos seca si queremos darle color vamos a coger un poquito de nuestra glass para perfilar y vamos a ir echando colorante el colorante va a ir de menos a más no sea que queráis un color más claro y no lo podamos arreglar así que iremos poniendo y a medida que queramos vamos a ir echando más para coger más intensidad si nos hemos pasado de color y queremos aclararlo pues siempre echamos un poquito más de glass a blanca y también se arregla una vez que ya nos guste cómo queda el color lo podemos poner o en mangas pasteleras o bien también en biberones esto como mejor vosotros os apañéis y ahora vamos a preparar la glasa del relleno vamos a coger un poco en un tarrito de la glasa que tenemos más compacta vamos a echar el colorante lo vamos a teñir primero y aquí sí que nos puedo decir las medidas muy poquito a poco con una cuchara muy chiquitina vamos a ir echando un poquito de agua pero muy poquito y vais a saber cuando está al punto cuando echemos un poquito de esa glasa y se desdibuje veréis yo he echado muy poquito de agua por eso no puedo decir cantidad porque depende de vosotros cuánta glasa cojáis vais a echando poquito y sabremos que estará lista cuando echamos un poquito de glasa contamos hasta 5 y desaparece el dibujo mirad vamos a hacerlo otra vez 1, 2, 3, 4 y 5 ¿veis? totalmente se queda sin dibujo así que estará lista nuestra glasa de relleno así ya podemos ir cambiando todos los colores yo he hecho estos dos de muestra pero ya podéis hacerlo con verde, azul, amarillo y ya podéis decorar todas vuestras galletas y en mangas pasteleras o bien en biberones podemos meter nuestra glasa vamos a coger estos dos muñequitos y mirad vamos a coger glasa de perfilado y vamos a ir pintando nuestros muñequitos lo vais a hacer más fácil si lo separáis un poquito no os juntéis tanto a la galleta así nos saldrá más fácil con la práctica nos irá saliendo mucho mejor y para corregir esos piquitos que salen con un poquito de agua en el dedo lo apretáis y se quitan y se queda redondito y así con colores vamos a ir jugando pues haciendo botones lo que más os guste para la botita veréis lo que vamos a hacer vamos a coger glasa de perfilar la que es un poquito más compacta y vamos a ir haciendo la parte de arriba de la bota blanca el relleno no lo vamos a hacer con glasa de relleno de la bota porque como queremos imitar como si fuera lana si hacemos el relleno con la más digamos con la otra que es un poquito más floja se nos va a quedar plana y lo que queremos es que se nos quede como si fuera lana esa textura la vamos a hacer con la del relleno vamos la del relleno perdonad la del perfil vale veis va a quedar más gordita y esto se nos va a quedar cuando se nos seque como si fuera lana la lana de la bota vale vale ahora vamos a hacer el perfil de la bota que vamos a utilizar también con el colorante rojo el compacto vamos despacito haciendo todo el borde y lo tendremos que dejar aproximadamente media hora para que se seque antes de hacer el relleno se hace con el del perfil para que no se nos salga si lo hacemos con el otro que es un poquito más flojo lo que vamos a conseguir es que se nos va a esparcir por toda la bota y entonces ese perfil es como si fuera un muro de contención que no va a dejar que pase la otra que hacemos de relleno no os preocupéis las primeras salen siempre un poquito más feitas luego ya según vamos cogiendo el hilo van a ir quedando mucho más bonitas una vez que han esperado media horita o así que ya está un poquito seco nuestra glasa si queréis esperar una hora mejor yo que soy una impaciente con una media hora ya la tengo pero ya vosotros según el tiempo que tengáis y mirar con un palillito vamos a ir rellenando los huecos muy importante que el palito no lo mojéis en agua si no nos quedarán unas gotas muy feas que se nos quedará cuando se nos seque y una vez que la botita ya está seca el perfil vais haciendo con la otra glasa que es un poquito más ligera la del relleno vamos ya colocando por dentro nuestra glasa veis se nota es un poquito más ligera y ahora con el palillo vamos a ir rellenando los huequitos que nos vayan quedando y así vamos a ir haciendo todas nuestras galletas ya como se nos vaya ocurriendo pues los arbolitos de color verde con las campanitas ya vosotros ya como más os guste yo os doy el ejemplo vale y a vosotros ya pues es la vuestra imaginación si hay niños hacerlo con ellos que de verdad que va a ser muy muy divertido y estarán secas en 24 horas estarán ya listas para comer pues espero que os haya gustado la receta que la hagáis si os ha gustado regalarme un like suscribiros al canal y compartirlo en vuestras redes sociales os mando un besito muy cuco y y y y y y